Hola querido Carlos Manuel Estefanía y oyentes de FM 91.6 Radio Buchirca. Buenas tardes desde la Tertulia de Estocolmo para nuestro programa. Es un gran gusto para Leandro Gasco saludar al director de Acción Familia en Chile, Juan Antonio Montes. Gracias querido Juan Antonio Montes por este diálogo, por esta entrevista especial para la Tertulia de Estocolmo desde Estocolmo al Mundo por Radio Buchirca. No, gracias a usted Leandro para poder compartir bastante globalizadamente, porque usted me está llamando a Argentina, yo estoy de Chile y esto se transmite en Estocolmo. Claro, es universal, pero bueno, el bien también debe ser así. Nuestra lucha por, al menos. Bueno, a ver, cuéntenos para la gente que nos está escuchando desde Suecia, desde Estocolmo, pero también hoy con los medios tecnológicos en el mundo. ¿Cómo nace y cuáles son los objetivos de la organización Acción Familia? Acción Familia nació en el año 98, formada por personas que hemos trabajado en la defensa de la tradición, de la familia y de la propiedad privada en Chile. preocupados justamente por los proyectos de leyes y las políticas públicas que empezaron más o menos en la década del 90 a articular aquí en Chile, en contra del concepto natural y cristiano de familia. Fuimos con preocupación eso y nos pareció importante que hubiese un referente de familia, de padres de familia, de profesionales, que pudiesen manifestar su disconformidad, su inconformidad con esta corriente que destruye, que comenzó en ese momento, por lo menos aquí en Chile, muy notoriamente a la destrucción de la familia. Y de ahí para acá hemos mantenido una acción ininterrumpida, siempre en la promoción de la familia natural y cristiana, es decir, la unión del hombre y de la mujer, sacramentalmente para los católicos y formada para la perpetuación de la especie y la educación de los hijos. Muy bien. Ahora, podría decirse que vivimos un tiempo de relativismo moral y social en donde nos quieren hacer creer que todo es lo mismo. En Argentina, por ejemplo, el año pasado y con la modificación del Código Civil, ya hay divorcios exprés y los travestis tendrían más derechos que las mujeres. La pregunta es, ¿qué debe hacerse desde las familias ante las acciones de los gobiernos para cambiar, por ejemplo, los programas educativos? Parecería esto estar basado en Antonio Gramsci, intentando borrar la religiosidad, promoviendo la discriminación de la familia tradicional y también el tema del derecho a la vida desde la concepción, ¿no? Justamente, sí. La pregunta está muy bien hecha porque es una situación que afecta al mundo entero. En todos los países hay cada vez más notoriamente un divorcio entre los dirigentes nacionales y políticos, los gobiernos, y la gran masa de los electores. Los políticos prometen muchas cosas y después hacen lo que ellos bien entienden. Entre otras cosas, la destrucción de la familia. Ahora, ¿qué se debe hacer? Es una pregunta muy lógica. La mayoría no está de acuerdo con eso. Y entonces, lo primero que se debe hacer es estar informado. La gran causa por la cual se hacen todas estas... se pueden hacer impunemente todas estas políticas es porque las personas no se informan bien de lo que está ocurriendo, de cuáles son los proyectos educativos, de cómo están siendo educados sus hijos. Entonces, la primera responsabilidad de un padre de familia es la educación de sus propios hijos. Y para eso, lógicamente, los manda al colegio. Pero él no debe entregar a ojos cerrados a los colegios, menos a los colegios públicos, pero tampoco a los particulares, la educación sin él mismo acompañarla y saber qué le están enseñando. En segundo lugar, si él tiene algún reparo, los padres de familia encuentran reparos a la educación que lo hagan sentir a las autoridades, ya sea de su protocolo, ya sean municipales, o ya sean ministeriales, sus objeciones y los ideales que se asocien para este efecto, de manera de hacer más efectiva su sentir, su disconformidad. Y por último, que permanezcan, digamos, asociados para que esa actividad pueda permanecer en el tiempo. Esto es lo que nosotros hemos hecho y es, creemos, lo que hoy día es más necesario para hacer. Usted vea, por ejemplo, cómo eso se hace a través de movimientos como Greenpeace y todos esos, articulan voluntades para la defensa de las especies en extinción. Nosotros pensamos que la familia hoy día, lamentablemente, está siendo una especie en extinción. Ahora, si hay gente que se articula para la defensa del medio ambiente, ¿por qué no puede haber personas, padres de familia, que nos articulemos para la defensa de la familia? Lógicamente, ¿qué debemos hacerlo? Muy bien. Ahora, conociendo los males del socialismo visibles hoy en Venezuela y del comunismo con sus respectivos mártires católicos en China o en Cuba, se hace necesario una iglesia católica que vuelva a sus tradiciones y que no se aleje de su esencia, ¿no? Al respecto, ¿qué puede decirme de la obra y de la vida de Plinio Correa de Oliveira con su célebre y clara obra Revolución y Contra Revolución? Bueno, él fue propiamente un ejemplo de lo que estábamos conversando recién, de la necesidad de informarse, reaccionar y asociarse. Él, siendo un laico católico líder del mercado católico de Brasil, tomó conocimiento muy en los inicios de este movimiento progresista que se gestaba en los años 40, se informó bien de lo que estaba ocurriendo, escribió un libro contra eso, y inició una verdadera cruzada en contra de un progresismo que no era otra cosa sino una versión más modernizada de la herejía del modernismo condenada por el Papa San Pío X a inicios del siglo XX. Después él mantuvo esa denuncia a lo largo de toda su vida de laico, sufriendo adversidades, persecuciones, persecuciones la más dolorosa de los propios pastores, que estaban muchas veces coludidos o hacían vistas gordas al socialismo y al comunismo, se opuso al proyecto de reforma agraria brasileña, que era la colectivización del agro en ese enorme país, y mantuvo al Brasil, ayudó a mantener al Brasil siempre inmune del peligro comunista y socialista. Esa es la vida de él, para nosotros, como Acción Familia, nos estimula, nos da un ejemplo y nos ayuda a continuar la senda que él nos dejó trazada. Bien, ahora en Suecia tenemos muchos cubanos que se han exiliado de la tiranía comunista, castrocomunista que acecha la isla, ¿no? Acción Familia emitió un valiente y justo comunicado en 2013, impugnando la llegada de Raúl Castro a Chile. Me gustaría si puede ampliarnos sobre los conceptos de aquella carta al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Bueno, en primer lugar, yo quiero mandar un saludo muy especial a los exiliados cubanos que se encuentran en Suecia, porque me imagino que la distancia para ellos debe ser un... y las diferencias culturales, climáticas, idiomáticas, debe ser para ellos una dificultad no pequeña y una añoranza muy grande de sus raíces, de su tierra y de la perla de la santilla que es Cuba, bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Cobre y la Caridad. Por eso, un afecto muy especial para todos los exiliados que están sufriendo desde ya más de 50 años esta trágica situación por la cual atraviesa su país. La avenida de Castro, a nuestro entender, y la proyección que se le está dando a Castro, a los hermanos Castro todavía, después de 50 años de una situación absolutamente totalitaria, dictatorial y criminal, es un contrasentido a todo lo que hoy día se predica de derechos humanos, de democracia y de comprensión. No puede ser que países como Colombia, por ejemplo, hayan escogido a Cuba para celebrar tratados de paz con las guerrillas que han verdaderamente martirizado una parte importante de esa nación. Por esa misma razón y por todos los motivos que llevan a rechazar la dictadura Castro comunista, como usted muy bien la llama, nos pareció un absurdo recibir a Raúl Castro, lo que no es sino la continuación generacional de Fidel Castro, como si el comunismo tuviese derechos para sucedaños, digamos, para suceder uno hermano a otro, como una especie de falsa monarquía. Nos pareció un absurdo recibirlo aquí en Chile, repito, y nos pareció también un contrasentido que la autoridad eclesiástica cubana haya tenido tanta abertura con la permanencia de los castros allí. Aquí en Chile, cuando tuvimos un régimen de excepción debido justamente a la liberación del comunismo, las autoridades eclesiásticas no dejaron de manifestar en ninguna circunstancia las eventuales violaciones a los derechos de las personas que ocurrieron en la justa represión que hubo que realizar. Lo que evidentemente que en esta represión puede haber haber excesos y excesos repudiables que nadie puede aprobar, y que la autoridad en su momento condenó enérgicamente y hizo muy bien en hacerlo. Ahora, ¿por qué no se condena igualmente a un régimen que es intrínsecamente perverso, como es el comunismo, según lo que la encíclica cuadregésimo ano de la Iglesia Católica establece? ¿Por qué en Cuba se ha llegado a una especie de entendimiento pacífico mientras la isla está sufriendo al punto como está sufriendo? Eso realmente no lo entendemos, y tampoco entendemos la visita de Raúl Castro Chile. Preocupan determinados silencios o complicidades superiores cuando bajo la mirada parcial de los derechos humanos promovidos por determinadas ideologías hay un nuevo orden que promueve parejas del mismo sexo, baños donde se discrimina porque lo promueven para ambos sexos, e incluso el reparto de anticonceptivos desde el jardín de infantes ya, y hasta falta de un obispo castrense en Argentina por haberse opuesto el vacioto al aborto que promovía el mismo ministro de Salud, el kirchnerismo, premiado luego como embajador K de Argentina en Chile, Ginés González García, ¿no? Aún hoy Argentina no tiene un obispo castrense, ¿no? Solo un administrador eclesiástico. En este contexto, recientemente Acción Familia emitió un comunicado por un acto profanatorio que se produjo en la Catedral de Santiago de Chile. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, aquí en Chile se han producido una verdadera ola de actos profanatorios que se han sucedido uno detrás de otro. Uno se produjo hace aproximadamente, que usted hace referencia a la Catedral de Santiago de Chile, hace aproximadamente tres años. Propiamente en la misa, durante, se celebraba la misa por el cardenal y el nuncio apostólico, el día del patrón de la ciudad de Santiago, Santiago Apóstol, irrumpieron dentro de la catedral unos 300 aproximadamente abortistas, interrumpieron la misa, rompieron los bancos, marcaron los altares, se desnudaron algunas mujeres, hicieron una especie de afronta contra toda la liturgia, el lugar sagrado, los altares, en fin, en todo aquello que es lo más santo y lo que está consagrado a Dios. Últimamente, hace pocas semanas, los estudiantes que también, teledirigidos por la izquierda, irrumpieron en una iglesia histórica del centro de Santiago, que se llama la Gratitud Nacional, sacaron un tristo muy grande, de tamaño natural, a la calle, y a patadas y escupos y golpes de pies, destruzaron la imagen del Divino Redentor. Todo esto, y eso para solamente comentarle a algunos, todo esto que nos da cuenta, nos da cuenta que esa prédica que usted hace alusión de los derechos humanos, no es sino una deformación que se quiere a través de la repetición permanente de derechos, derechos, además que se van inventando nuevos derechos, como los derechos sexuales y reproductivos, que también serían derechos humanos, los derechos de los homosexuales, los derechos, todo tipo de derechos que cada vez son más antinaturales, se va fomentando una cultura de los derechos y ninguna cultura de los deberes. Derechos arbitrarios que se defienden y deberes naturales que se olvidan. Haciendo así, los jóvenes, sobre todo porque ellos son la carne de cañón de esta revolución, van siendo desvirtuados, deformados, van siendo muchas veces abandonados por la educación en las reparticiones públicas y se transforman en delincuentes juveniles donde ya no existe ni ley, ni Dios, ni moral, ni religión, absolutamente nada. Lo que existe es la satisfacción inmediata de un placer bestial y de un deseo de destruir. Esto es un fenómeno que está afectando a todos los países de Occidente y que, contra el cual, la única reacción es justamente la que hacíamos alusión al principio de nuestra entrevista, es que los padres comiencen a preocuparse seriamente de la educación de sus hijos. Y en esa parte de la educación también hagan hincapié en la formación moral y religiosa. Antiguamente los padres rezaban y leían cosas sagradas en su familia. Hoy día, con eso va a quedar tan obsoleto que pocos padres se atreven a rezar, por ejemplo, antes de las comidas, pocos padres comen junto con sus hijos. Todo eso son ritos muy importantes de ser mantenidos, de ser defendidos y ser practicados en la familia. Y eso puede ser un factor muy importante para oponerse a este vendaval de falsos derechos. Es una realidad que muchos políticos hacen caso omiso a los mandamientos y avanza una idea de laicismo generalizada con leyes que, como decíamos, promueven el cambio de sexo ya desde niños o adolescentes. Visitando vuestro sitio en internet accionfamilia.org aparecen libros como El mensaje de Fátima y Persecuciones a la Iglesia desde la teología de la liberación a la teología ecofeminista, La familia chilena en peligro o Revolución cultural, un smog que envenena a la familia chilena. Quisiera una reflexión sobre este estado de situación que se plama en las bibliografías que acabo de mencionar. Bueno, justamente la situación que se plama es lo que hemos conversado. Es decir, es todo este proceso cultural. Ustedes hacían referencia en una pregunta anterior a Antonio Gramsci, teórico italiano del Partido Comunista del siglo XIX, que él justamente sostenía que más importante que la imposición de un Estado, de un aparato político comunista era necesaria en la transformación cultural de la sociedad para que gradativamente las personas fueran siendo acostumbradas a la idea socialista y a la larga comunista. Ese fenómeno es el fenómeno que estamos sufriendo todos los países occidentales porque eso también está ocurriendo y muy aceleradamente en Europa. Yo creo que particularmente ha sido uno de los primeros países pioneros en esta revolución cultural y lamentablemente ha sido un mal ejemplo para muchos países latinoamericanos en concreto. Siempre se mostraba Suecia como el paraíso de todos estos derechos y de toda esta revolución cultural. Tengo entendido que en este momento hay una reacción importante en Suecia contra este extremo liberalismo a que se ha llegado. Y veo también con satisfacción que muchos países europeos y también Estados Unidos están creciendo una reacción contra esto. Recientemente Polonia por ejemplo en estas mismas semanas se está debatiendo en Polonia la prohibición del aborto en todas sus formas. En México se rechazó también por la Corte Suprema hace pocos días atrás la equiparación del aborto libre en el resto de los estados como se practica en la Ciudad de México. En Estados Unidos hay una importante reacción de los estados en contra de la práctica indiscriminada del aborto. Es decir, está habiendo importantes reacciones que muestran una por así decir una vitalidad de los principios naturales de la familia y de la y en el fondo de los principios cristianos. Nosotros pensamos que toda esta revolución cultural no es sino una verdadera entelequia ideológica producida por el socialismo pero que lo natural lo propio del hombre es lo cristiano. San Agustín decía el alma es naturalmente cristiana. Por lo tanto y los franceses dicen expulse lo natural y él volverá al galope. lo que nosotros estamos defendiendo no es sino lo natural la naturaleza la naturaleza es la que nos muestra la complementariedad de los sexos es la que nos muestra la procreación de los padres es lo que nos muestra el deber de educación es lo que nos muestra la necesidad de la disciplina eso todo es natural y por lo tanto estamos ciertos de que nuestros principios a la larga van a triunfar. Bueno, muy interesante finalmente ¿en qué consiste la cruzada del Santo Rosario que promueve Acción Familia por un Chile auténtico cristiano y fuerte y también que nos cuente cómo pueden hacer para sumarse a Acción Familia quienes nos estén escuchando? Bueno, justamente es muy oportuna esa última pregunta porque para el triunfo nosotros estamos seguros de que es necesaria la ayuda sobrenatural si bien es cierto que la naturaleza es cristiana son tantos los impedimentos hoy día para que la naturaleza se haga sentir en su por así decirlo en su recto y desarrollo que es necesaria una ayuda sobrenatural por lo tanto una ayuda del cielo y el canal donde nos vienen todas las gracias donde bajan todas las gracias de Dios desde el cielo hasta nosotros los hombres es justamente la Santísima Dicha ella fue puesta por Dios como canal medianero necesario de todas las gracias que Dios manda a los hombres porque justamente al servirse Dios nuestro Señor de ella para venir a la tierra Él quiere también que nosotros nos sirvamos de ella para ir al cielo y una de las oraciones más tradicionales de la iglesia para recurrir a la Santísima Virgen es justamente el Santo Rosario predicado por Santo Domingo de Guzmán ya en el siglo XII y muy practicado en la época en que Europa toda era cristiana nosotros hemos iniciado esta cruzada de Santo Rosario justamente para pedir una ayuda sobrenatural a la Santísima Virgen para que ella mande gracias especiales a todos aquellos que queremos resistir a este vendaval de suciedad moral y anticatólica para que nos dé la perseverancia nos dé el fervor ayude a nuestros familiares y preserva a nuestras naciones la forma de unirse es muy simple es tomar un rosario y rezarlo ya sea en su casa ya sea en compañía con sus amigos familiares ya sea en la iglesia ya sea en la calle yendo de un lado para otro en sus trabajos o sea el rosario es una es un arma muy práctica porque basta tenerla en el bolsillo o en la cartera y en cualquier momento hacer uso de ella es un arma sobrenatural es un arma pacífica es un arma que nos da tranquilidad y que nos atrae las gracias del cielo y por lo tanto yo creo que los amigos cubanos que están en Suecia y todos los que nos están oyendo en este momento pueden también recurrir a este tan suave tan efectivo y tan digamos recurso absolutamente infaltable que es el Santo Rosario muy bien y pueden sumarse a Acción Familia también visitando el sitio en internet por supuesto por supuesto es una es una forma de de introducirse en estos temas inclusive el libro que usted hacía mención también pueden ser solicitados vía internet y se mandan en formato pdf es decir hay muchos recursos para informarse más así que también pueden escribirnos a las a las correos que están allí y también pueden bajar los programas de radio que semanalmente enviamos a unas 300 radios aquí en Chile en regiones eso lo pueden hacer a través de la página de accionfamilia.org o credochile.net muy bien gracias por este tiempo por las palabras muy interesante este diálogo querido Juan Antonio Montes felicitaciones también por esta gran labor cristiana que nuestro señor y nuestra señora te bendigan y a todos los que integran Acción Familia en esta tarea de restaurar el orden en Cristo y María en la sociedad gracias a ti Leandro y a la radio y a la tertulia de este colmo bueno hasta siempre lo mejor gracias gracias a ti gracias gracias gracias